Bueno, saludos a todo el pueblo de Venezuela. Nos encontramos en esta planta de generación termolétrica Juan Bautista Arizmendi, en el Estado de Nueva Esparta, con el hermano Dante Rivas, diputado a la Asamblea Nacional y candidato a la gobernación del Estado de Nueva Esparta. Hemos venido a inspeccionar con la fuerza trabajadora, el comandante de la zona para la biodefensa integral, nos esparta esta planta para revisar la conclusión de los trabajos de la planta Juan Bautista Arizmendi, número 2. Aquí está. Generando para el pueblo de Margarita, querido Dante, 72 megavatios. Esta planta que estuvo paralizada varios meses, producto pues del bloqueo criminal, brutal, económico y financiero contra nuestra patria, pero no vamos a decir cómo conseguimos los repuestos. Y felizmente estamos concluyendo con la fuerza trabajadora de Corpolet esta máquina de generación. También estamos reparando algunas máquinas en Luisacasa de Lismén y de aquí vamos para allá a revisar los trabajos de mejoramiento y estamos asumiendo el compromiso del presidente Nicolás Maduro con el pueblo de Nueva Esparta para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico. Hermano Dante. Gracias, ministro. Bueno, Nueva Esparta está de fiesta. Con esta solución, gracias a los trabajadores de Corpolet, de usted, mi general en jefe, reveror, vicepresidente de los servicios y ministro de Energía Eléctrica, gracias a su visita y gracias a este esfuerzo, comienza una nueva etapa en el sistema eléctrico de Nueva Esparta. Una etapa de progreso, porque bueno, veníamos con apagones, veníamos con administración de carga y la puesta en marcha de esta planta elimina todo eso. Y seguiremos trabajando en conjunto con los trabajadores, con el gobierno nacional, y eso hay que destacarlo, ¿no? Lo importante de que el gobierno local, la gobernación, lo importante es rescatar esa gobernación, que junto al presidente Nicolás Maduro, al gobierno nacional, junto a las instituciones, nosotros podemos hacer avanzar el estado bolivariano en Nueva Esparta. Así que muchas gracias, ministro, gracias a los trabajadores, gracias a nuestro pueblo que ha tolerado la administración de carga, pero aquí estaremos, avanzando y venciendo. Aquí nada nos va a hacer poner cara abajo, no al contrario, nosotros vamos a estar siempre pendientes de nuestro pueblo. ¿Cómo hacer para darle soluciones a los problemas que tenemos? Bueno, y también queremos aprovechar de que hemos diseñado un plan integral de iluminación de vías expresas para el estado de Nueva Esparta, compañero Dante, así como también otros planes de recuperación de la generación termoeléctrica para que la isla de Margarita tenga estabilidad plena del sistema eléctrico nacional. Hoy damos por terminado la administración de carga en el estado de Nueva Esparta y vamos a seguir avanzando en la construcción de proyectos para lograr la estabilidad y confiabilidad del sistema. Queremos aprovechar este momento para felicitar a todos los hermanos de la Fuerza Trabajadora del Sistema Eléctrico Nacional hoy en el Día del Electricista. Un abrazo inmenso para todos ustedes, héroes y heroínas de la patria. Avanzamos. Gracias. Gracias.